bienvenidos mis amigos a micro speed machine hoy les traigo nuevamente para mis amigos que les gusta coleccionar aviones de combate les estoy trayendo el avión grumann e2 hawk ice este avión pues es de la marca kit connection aquí podemos observar cómo viene el blister que contiene este bonito avión que es de radares esta es la parte de adelante acá estamos viendo el blister y voy a pasar la parte de atrás esta es la parte de atrás de lo que viene siendo el blister y vemos que es una colección bastante amplia aquí tenemos en esta parte de atrás del blister todos los aviones que vinieron en esta en esta serie de kit connection que se puede observar todos los que contienen esta colección y que podemos observar es hecho en china y acá nos dice que es de metal que es una réplica auténtica detallada y es metal con detalles de plástico aparte nos contiene este blister la base extra para coleccionistas y pues acá nos dice colecciona todos y estos son todos los nombres que tienen en esta colección voy a acercarlo para que ustedes puedan ver todos los aviones que vinieron para esta colección de kit connection bueno pues ahora voy a este a sacar del blister para que puedan observar más de cerca este avión este bonito avión que que nos trae kit connection o sea estos ya salieron unos años atrás y pues posiblemente ahorita no sé si ya volvieron con la producción de estos bonitos aviones vamos a sacarlo del blister aquí este vamos a tener que abrirlo aquí así para poder sacarlo aquí pues tenemos parte de lo que ya se cayó es la base aquí está la base ahorita se los voy a enseñar y sacamos este bonito avión viene bien ajustado para evitar que se pueda mover y que se deteriore este avión ahí está listo ya lo tengo fuera de lo que viene siendo el blister ahorita vamos a proceder a liberarlo para que ya esté completamente fuera aquí se está muy bien amigos pues aquí está lo que vienes en este avión tiene dos hélices cuenta con dos hélices que pues gira todo todo es metálico todo es metal lo que viene siendo el radar lo que viene siendo el cuerpo del avión la parte de abajo la parte de abajo si está parece ser plástico y todos los cuerpos del avión de la parte de arriba es metal aquí podemos observar lo que viene siendo la cabina del avión donde van los pilotos y todos los emblemas que que cuenta este que cuenta este bonito avión como se aprecia está bien detallado aquí nos dice que el de la naval tiene la estrella de eeuu de este lado observamos lo que viene siendo el timón toda la parte de el motor el avión cuenta con sus las llantas las llantas son en plástico aquí también tenemos otra vez el emblema aquí no trae la estrella pues de este lado sí y todo todo es estas partes es plástico igual las hélices son de plástico aquí ya este se pueden desplazar es un poquito se pueden girar están un poquito ajustadas y por eso les da un poquito de trabajo para moverse bueno este avión vamos a ponerlo aquí en la basecita para que lo puedan ir observando mientras a ver lo voy a poner aquí mientras puedo armar la base aquí está vamos a ajustarlo para que se vea un poquito mejor aquí aquí está la base la base este nos dice que es el e 12 out ahí ojo talcom entonces aquí como en todos los otros que había mostrado anteriormente cuenta con la base aquí este donde colocamos lo que viene siendo la parte del brazo para colocarlo y ya está vamos a ver si así va o vamos a ponerlo de esta forma a ver si no tiene que ir así así si ajusta aquí está nos queda la base de esta forma les voy a contar un poquito de esta de este avión grumman e2 out ice es un avión de alerta temprana era aerotransportada este fue diseñado y desarrollado a finales de los años 50 y principios de los 60 por la compañía grumman aircraft para la armada de eeuu y se ha ido mejorando con las diferentes versiones del e2b y el 2c o sea que de esta únicamente se hicieron pequeños cambios lo que viene siendo su sistema de comunicación se le cambió el radar ahorita pues el radar es un poco más potente y la radio comunicación pues está mucho más mejor mejorada en el tiempo en que había salido este avión aquí lo podemos colocar vamos a ver lo colocamos aquí en su base ahí está ya está aquí está bueno debería quedar así para arriba aquí está mira cómo nos queda nuestro avión ya armado y en su base aquí lo que vamos pues yo se lo recomendaría mucho porque pues si vale la pena porque es un avión metálico y pues si pesa o sea el metal que contiene si es bastante grueso porque es un poquito pesado aquí no habíamos contemplado cuenta con otra estrella aquí abajo del ala de este fantástico avión y aquí si se puede observar aquí nos dice también en el ala de este lado el E-12 Hau Ai es hecho en China por la marca Maisto bueno pues aquí lo tenemos amigos ya este fabuloso avión que pues no debe faltar en la colección para completarla y pues ahorita les voy a mostrar otro avión de la misma marca que salió ya hace algunos años y pues lo pudimos conseguir también y es igual de TIT Connection Aircraft y pues si se dan cuenta esta es completamente diferente lo que viene haciendo el empaque este empaque fue el que salió primero y después salió este vamos a presentarlo ahorita les voy a presentar este otro que es el B-52 Stratofortress que es un bombardero de pues que hasta ahorita pues se sigue utilizando en la fuerza aérea de Estados Unidos voy a hacer acá a un ladito un avión de comunicaciones le voy a poner de este lado para presentarles este la fortaleza el blister como en el anterior solo que este ya viene de otro color viene en color rojo que es un poquito más moderno este blister y creo que ya han empezado a salir nuevas versiones de estos aviones y ya lo que viene haciendo ya el blister es completamente diferente a este en la parte de atrás pues observamos que cuenta como en el anterior nos dice Aircraft, TIT Connection nos dice aquí todos los aviones que vienen comprendidas en esta colección aproximadamente a ver son 2, 4, 6, 8, 10, 13, 13, aquí tenemos 39, 39 41, 41, 2, 3, 4, 5, 51 aviones cuánto, cuánto acá bueno, si me falta alguno pues que nos dejen en los comentarios para ver si me brinque alguno de estos aviones aquí nos vemos que las marcas que comprenden estos aviones aquí vemos que patrocina la bel helicópteros y la marca boeing y cuenta con una licencia de producto oficial con esta licencia pues ya han podido producir estos aviones igual es hecho en china pero vamos vamos a ver ya de una vez mucho bla 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 y no les estoy mostrando el avión vamos a ver este avioncito de de qué material está hecho para que yo les pueda decir lo sacamos del blister igual que en el anterior el glister viene muy ajustado para evitar que los aviones se hagan daño al estarse moviendo aquí ya lo estoy sacando del blister cuéntenme en los comentarios que aviones les gustan a ustedes a ustedes les gusta el de la segunda guerra mundial les gusta aviones actuales o los aviones que están saliendo ya de sexta generación que vienen completamente diferentes creo que ya he mostrado alguno de la sexta generación no recuerdo si ya lo presenté en algún vídeo pero si este más adelante lo tengo pues les puedo presentar los aviones que ya están viniendo ya mucho más avanzados que estos aviones la dificultad que tienen estos aviones es que pues vienen muy ajustado especialmente por lo que les dije para que no se se muevan y se vayan a hacer daño y acá pues ya no ya me está dando trabajo sacarlo porque ya se ya se atoró en el blister a ver si no lo rompemos listo ya listo ya lo sacamos ya sacamos el avión bombardero pues aquí se lo estoy presentando este avión pues viene siendo un poco la escala pequeña para que pues como este avión es un avión muy grande si lo tuvieramos a una escala como el anterior como este pues sería un avión bastante grande porque ya es un bombardero y ya he visto estos aviones en fotografía y son bastante grandes cuentan con muchos cuentan con muchos espacio para poder llevar bombas tanto este que se han usado en las diferentes intervenciones de eeuu en algunos países bélicos han llevado este tipo de avión pues aquí en la parte de arriba todo esto es metálico y la parte de abajo en la parte de abajo también esta es metálica todo esto del avión hoy sí que es un bycast todo es metálico y aquí se puede observar lo que viene siendo voy a acercarlo a ver si no topa el ala con la cámara para que ustedes puedan ver los emblemas que tenemos acá de este avión aquí tenemos lo que viene siendo la insignia del avión a la que pertenece aquí en este lado un poquito así un poquito más pequeña tenemos la estrella de eeuu en la parte de arriba pues no tiene más detalle que viene siendo las turbinas tiene aquí pues son en cada una de estas son son cuatro turbinas contando este avión con ocho turbinas y sus lo que viene siendo sus trenes de aterrizaje como ven es mucho un poco más diferente de los aviones normales ya que está bien pues lleva muchas toneladas de explosivos y pues es un poquito más pesado del otro lado tenemos también en cuenta con la estrella de eeuu aquí en en la parte del timón dice yusef 82 393 que estoy pensando que es el grupo al que pertenece estos aviones el de la fuerza aérea y el escuadrón al que pertenece bueno pues esa es una de las fortalezas que que se está utilizando todavía en eeuu y aquí les voy a presentar si ustedes quieren ponerlo directamente lo pueden poner en el piso así tal y como se observa o pueden ponerlo también en su base este también trae una base en la cual este vemos aquí y aquí en la base también tiene descrito el nombre que es de 52 h estratofortress de maisto igual la base se arma semejante a la carnea anteriormente aquí ponemos lo que viene siendo la patita de la base y quiero ver si se puede poner al revés así que que para arriba pero no tiene posición eso tiene que ponerlo acá y únicamente yo corro la patita y ya estuvo acá así quedan para poner mi avión y pues vamos a platicar un poquito de este avión para nada más para ustedes como dato este de 52 que es un bombardero estratégico subsónico de largo alcance es propulsado como les había dicho por ocho motores de reacción aquí bueno los podemos observar es fabricado por la compañía boeing está en servicio en la fuerza aérea de eeuu desde el año de 1955 ya tiene sus años este bonito avión y fue producido del año de 1952 al año de 1962 10 años puede cargar hasta 32 toneladas de armamento con mayor rendimiento de armamento con mayor rendimiento a velocidades subsónicas pues es un realmente es una súper fortaleza este avión y y y ha luchado ya casi 50 ha estado ya casi 50 años en servicio este avión es un avión ya pues ya vienes en un poquito antiguo para la fuerza aérea de eeuu y ellos pues acostumbran a cambiar sus aviones determinado tiempo ya que estos necesitan que el avión esté mayormente en servicio cumpliendo en todas las misiones en las cuales se les asigna y aquí pues les voy a poner ya lo puse en la base vamos a ver si no hay ningún problema al ponerlo aquí y pues no como ven la base si puede soportar el peso del avión hay una hay unos que conseguí y sobre todo la base yo siento que es muy frágil ya que la base se dobla y el avión corre riesgo de caerse y romper bueno amigos pues esta es una opción más para que tú puedas conseguir esos aviones de la marca de maisto para que tú vayas ampliando tu colección tanto de aviones modernos como aviones de la segunda guerra mundial bueno pues aquí ya se los dejo de fondo y pues déjame en tus comentarios cuál te ha gustado más te ha gustado la super fortaleza o el avión que es el radar que viene siendo el ojo para detectar al enemigo antes de que antes de que éste llegue bueno si te ha gustado el vídeo dale un like y como siempre suscríbete a mi canal para que yo le pueda te pueda traer nuevos aviones y posiblemente en la próxima tengamos helicópteros y diferentes aviones que han salido a través del tiempo para que tú vayas viendo en qué marcas vienen y ya puedas tú elegir para conseguirlos y aumenta su colección bye bye pues déjame tus comentarios y amigos nos vemos en la próxima video para presentarles algo nuevo bye bye y hasta pronto y Gracias por ver el video.